Muy bien, están en casa, hola, les voy a leer una fábula, el chanchito miedoso. El chanchito miedoso, era hace una vez un lindo chanchito que era muy, muy, pero muy miedoso. Le tenía miedo a los monstruos, a los fantasmas y sobre todo a la oscuridad. Por eso, todas las noches cuando llegaba la hora de ir a dormir, el chanchito le pedía a su mamá que dejara la luz prendida. No podés dormir con la luz prendida, decía la mamá. Entonces, dejadme dormir en el cuarto con ustedes, respondía el puerquito. La madre, preocupada, le explicaba una y otra vez que cada uno debía dormir en su cuarto y sin luces prendidas, que los monstruos y los fantasmas no existían y que solo vivían en la imaginación. Una noche, el chanchito se despertó y vio en la pared un monstruo gigante. Era enorme, horrible y temible. Temblando de miedo, el chanchito recordó las palabras de su madre. Los monstruos y los fantasmas no existen, solo viven en tu imaginación. Entonces, por primera vez, tomó coraje y decidió enfrentar su miedo. Con mucha valentía, se levantó y caminó hacia el lugar donde provenía el enorme, horrible y temible monstruo. Al llegar allí, para su sorpresa, descubrió que no era más que la sombra de un pequeño ratoncito que jugaba frente a la luz. Esa noche, el chanchito venció su miedo y durmió tranquilamente y feliz con su cuarto sin luces prendidas. Moraleja, la mejor manera de vencer tus miedos es enfrentarlos. Vos sos más poderoso que ellos. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Háganle caso a mamá, a los hermanos y a papá. Nos vemos en la próxima.